Ya lo mencionábamos hace algunos instantes, el próximo martes estará llegando 150 mil dosis, la segunda dosis de AstraZeneca Guatemala, precisamente provenientes de México. Aquí tenemos ya los datos y un reporte especial que hemos preparado con este tema. Con ese envío que hoy el gobierno de la República Mexicana hace por medio de un comunicado de prensa de su Secretaría de Relaciones Exteriores. Se trata precisamente del envío de estas 150 mil dosis de la vacuna AstraZeneca. Recordará usted, amigo televidente, que las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Guatemala anunciaron en el Congreso de la República que estaban en gestiones precisamente para el envío de estas vacunas. Hoy el gobierno de la República Mexicana lo confirma. Es importante mencionar que esta noticia de alguna manera es de gran importancia para los guatemaltecos, sobre todo para todas aquellas personas que tenían la primera dosis de la vacuna AstraZeneca y que en algunos lugares se estaban ya yendo a preguntar cuándo les iban a aplicar la segunda, si es que iban a venir más vacunas de esta marca. Hoy se confirma precisamente que estas 150 mil dosis vendrán a Guatemala. Leo textualmente el comunicado o el fragmento del comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Dice, finalmente se informa que el próximo martes 27 de julio el gobierno de México con el apoyo de las Fuerzas Armadas Mexicanas en el marco de la cooperación internacional enviará 150 mil dosis de la vacuna AstraZeneca a Guatemala para que sean aplicadas como parte de la segunda dosis a la población de dicho país. El gobierno de México reitera su compromiso por seguir realizando acciones de cooperación nacional e internacional y la asistencia humanitaria con países de América Latina y el Caribe.